De 10, justamente, los domingos que son las galas de eliminación, pero lo bueno es que se hizo una escapadita. Veremos hasta cuándo, por la zona, obviamente, ¿no? Fin de semana del Día de la Madre, para poder acompañar a la familia. Pero bueno, Facundo Tarditi, que tuvo una recorrida por la zona. Es como me asusta esta mujer cuando lo grito así. Mentira, mentira. Bueno. Facundo Tarditi. ¿Lo presentamos? Preséntelo, saludamos. Claro, ya lo tenemos del otro lado. Al invitado de hoy. Facundo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien? Bien, querido. Buen día. Bienvenido al programa. Es un dulce este chico. ¿Cómo andas, che? Qué sorpresón, ¿no? Todo esto que te está pasando. ¡Ay, se nos fue! Te perdimos el audio, Facu. ¿Recién te escuchaba el saludo todo? A ver. No sé si habramos tocado algo ahí en la pantalla. No, no te escuchamos. ¡Ay, recién lo escuchamos bien! No sé qué habrá pasado. Estás en una compu en estos momentos. Sí. Ahí está. ¡Ahí está! Ahí está. Ahí volviste. Ahí volviste. Ahí volviste. Te decía, qué sorpresón todo lo que te está ocurriendo en estos tiempos, ¿no? Una locura. Es una locura. Es una locura. Que nunca me hubiera imaginado llegar ahí. O sea, es una sorpresa también para mí. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿cómo fue? ¿Te anotaste quién te anotó? ¿Te anotaste vos? Porque te veías condiciones. Porque hace unas semanas atrás hablamos con una tía tuya. Que es docente aquí en una de las escuelas. La escuela especial sí lo es. ¿No? Y nos pasaban la data que era tu tía. Así que bueno. Queremos saber, ¿no? ¿Cómo incursionaste en todo esto de la pastelería? Mirá, a mi vieja siempre le encantó cocinar. Y mis hermanos, mis familiares ahí siempre me jodían para que anotate, anotate, anotate. Y yo que estoy con la carrera de ingeniería en Córdoba, tenía como miedo. Che, no. Ustedes dicen, anotate. Me anoté. Y yo me olvidé. Yo me anoté y me olvidé. Y a las dos semanas me llaman por teléfono y diciéndome que me querían allá en el casting en Buenos Aires. Y así que me fui para Buenos Aires. Y a los dos o tres días me avisaron que quedé. Pero te anotaste, a ver, te anotaste como rellenaron un formulario y listo. Y saliste sorteo y te llamaron, así. No es por sorteo igual, ¿no? Yo me anoté todo y ellos como que van haciendo filtros y van viendo. Y después éramos más de, creo que más de 4.000 personas anotadas. Claro. Un número significativo. Facundo, hubo también otra persona de San Francisco que también fue convocado, pero bueno, no quedó en la instancia final como para entrar al reality. ¿Qué tipo de pruebas, digo, de lo que puedas contarnos, no? Que hacen la producción hasta decir sí. El elegido definitivo para entrar al programa. Y nos hacen, es una prueba de que tenemos que cocinar como tres recetas distintas, totalmente distintas. Y después, bueno, nos hacen test psicológico, entrevistas personales, cómo te desenvolvés. Te hacen miles de preguntas, miles. Claro, porque da también para que sea realmente, más allá de un programa de cocina o de pastelería, que sea también un show, que dar con el perfil del cocinero o del participante, que sea como vos, que te vimos muy suelto, muy dado, muy espontáneo. Y me parece bárbaro porque estás haciendo un show televisivo. Y yo creo que el perfil también apunta a eso, ¿no? Mirá, yo la primera semana tenía unos nervios. La primera semana que... No se dan ni idea los nervios que yo tenía. Y después como que ya me empecé a tranquilizar. Igual más allá de que es un show y todo, creo que los 14 que entramos nos tomamos muy en serio el tema de la competencia de cocinar, digamos. No es que yo, por lo menos yo, como me tomé el programa con mucho compromiso, o sea, a la hora de cocinar y dar lo mejor de mí. Sí, pero también siempre digo que está bueno llevar también un poco de alegría para que la gente se siente en casa y le dé gana de verlo. Le dé gana de verlo. Porque si no, no tiene sentido, me parece. Pero nada, eso. Yo estoy súper feliz. Facundo, te liberaron, o sea, te viniste a la zona por un par de días, tenés que volver a Buenos Aires. Digo, porque tus redes sociales, que crecieron muchísimo desde tu aparición en la TV abierta, empezamos a ver tus historias en redes sociales y así nos fuimos enterando que estabas en la zona. ¿Por cuánto tiempo? ¿Tenés que volver? Yo tengo que volver. No sé si semana que viene o la otra, pero tengo que volver. Nos dieron unos días, así que sí, tengo que volver. Sí, y bueno, viniste, te he visto bailando acá en Moroco el fin de semana, pegándote un poquito. ¿Venías a bailar antes a Moroco? ¿Antes de ser famoso, digamos? Sí, 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 sí. Siempre fuimos a Moroco, sí, sí, sí. Sí, bueno, y ahora decís... ¿De los 15 años? Claro, y ahora... ¿De los 15 años que vamos a Moroco? Claro, claro. Sí, y llegaste y cómo está, me imagino, no sé, porque no vi mucho, pero... Ahí, todo. La foto con Facundo. ¿Cómo se hace un bizcochuelo? No. Las chicas, me decís. No. No, no, te pregunto. No creo. Eso no. ¿Cuánto tiempo hay que batir para hacer un merengue? Todas esas cosas te pregunto. No, 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 no. La verdad que ahí en Moroco me recibieron excelente, son lo más, los chicos de Moroco, y la gente también me reapoyó, todo, todo, así que estoy súper agradecido, la verdad, porque nunca pensé tampoco que la gente me apoye tanto, porque la verdad es que muy pocas críticas negativas tuve, por suerte, y eso significa mucho a la hora de estar en un programa que lo ve todo el país, o sea... Porque hay que estar preparado también para la devolución y la vuelta en las redes sociales, porque ahí se dice todo, sobre todo en Instagram. ¿Cómo es el trato con el jurado, digo, tal como se ve y como vemos nosotros cada semana, todos los días, digo, Betular, qué hace de las suyas, Dolly, Villar, cómo es Paula Chávez, digamos, porque ellos se muestran así como cariñosos, digamos, personas agradables. Mirá, como ustedes los ven en la tele, son increíbles, son re compañeros, nos cuidan, nos acompañan, son muy, muy, muy buenas personas, muy buenos. Bien. ¿Y cómo llegaste a Chipión y el recibimiento de la gente? ¿Cómo fue? Mirá, yo llegué a Chipión y no dije nada, o sea, yo me fui a Chipión y no dije nada, llegué de sorpresa. Silencioso. Sí, 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 silencioso llegué. Y no, y la verdad que después cuando me cruzaba la gente y todo, me saludaban, me felicitaban. Están re contentos ahí, en mi pueblo están re contentos. Qué alegría, no es para menos, no es para menos. Mirá, ¿esa es la torre que preparó anoche? Sí. ¡Uh! Me muero muerto acá, me hace una tapa arteria, me tapan las arterias, de que son los stent que me tienen que poner, yo me lo morfo todo. ¡Qué rico! Contanos un poco, Claudia, anoche, porque los domingos son de eliminación y te llevaste el delantal celeste, Facundo, vos. Sí, anoche, al fin llegó el delantal celeste, ya lo venía ahí rajuneando, rajuneando, rajuneando y llegó, llegó. ¿Viste? ¡Qué lindo! Esperemos que esta semana lo pueda lucir, que no me mande ninguna cagada. Pero, escuchá, y vos cuando te toca hacer algo, ¿no? ¿Puedo decir, se lo dan con unos días de anticipación o llegan ahí, cómo es? Llegan ahí y le dicen, bueno, hoy tienen que hacer tal cosa. ¿Cómo es eso? Eso depende de la prueba. Ah. La técnica, llegamos ese día y no sabemos nada, digamos. Y las otras pruebas, la sorpresa, también es sorpresa, no sabemos. Y las creativas tenemos como pistas, digamos. Bien. De todos modos... Perdón, ¿no? Vos agarrás y decís, vieja, ¿qué me pidieron que tengo que hacer esto? ¿Qué? Búsquenme. ¿No? ¿Sin celular? Dan. No, no. Si a la carpa, ahí a la carpa no nos dejan entrar con celular, nada, 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 nada. Son estrictos, entonces. ¿Cuántas horas de grabación tienen, Facundo? Y nosotros hacemos un programa por día. Todo el día nos va un programa. Imagínate. O muchas horas de grabación y de corrida. Muchas horas, muchas horas. Los nervios juegan también en contra, ¿no? Sí, los nervios, sí. Sí, 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 sí. Yo, por los nervios, vine mal. Claro. Y ustedes tienen que estar ahí en Buenos Aires, un lugar donde le da la producción, con el resto de los chicos, o cada uno, bueno, muchos que son ahí de Buenos Aires, a lo mejor. Pero digo, vos, del interior, a la hora de quedarse, de alojarse, ¿cómo es ese tema también? Sí, bueno, la producción ellos te dan un alojamiento, pero, bueno, en mi caso yo tengo unos amigos que son de mi pueblo de toda la vida, así que me fui a parar de ellos un tiempito. Ah, muy bien. Bueno, buenísimo. Estadía larga. Sí, pero la verdad que la... Sí, estadía larga. Sí, pero la verdad que... Es distinto, porque estás compartiendo con gente que conoces y que es de tu pueblo, que tiene la misma idiosincrasia. O sea, no estás conviviendo con alguien que lo conoces ahí, que por ahí no sabés cómo... No te relajas tanto. No, igual la producción espectacular, o sea, una organización... Me imagino, sí, sí, sí. Sí, sin palabras. Sin palabras. Un equipo numeroso. Sí, sí, hay mucha gente la que labura y la verdad que todos muy bien, porque todos nos acompañaron, todos nos aconsejaron, todos te sacan dudas, todos te ayudan, todo... Aparte, somos... éramos 14 y estamos todos en la misma situación, o sea, más allá de que algunos sean de Buenos Aires y eso, están en la nada misma también, entrar al programa es... están todos en la misma. Para todos iguales, sí. Y lo que también se nota de lo que él dice en cada uno de los programas, semana a semana, es que entre ellos, más allá de que es una competencia porque hay un premio y va a haber un ganador, es como que entre todos se ayudan y hay una relación de amistad que nace, ¿o no, Facundo? Sí, 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 sí. La verdad que desde un primer día nos hicimos todos muy compañeros. Más allá de que siempre se generan grupitos con más confianza, digamos, como en todos lados, como en un secundario, primario. Pero la verdad que a la hora de ayudarnos y cocinar y todo, creo que sí, nos damos toda una mano, no tenemos drama en eso. Es un grupo lindo. Qué lindo. Bueno, sinceramente felicitarte. ¿Hasta dónde has llegado? ¿A dónde apuntás? Y bueno, seguramente una vez que todo, cuando todo esto termine, y espero que sea con la gloria, ¿cómo continuará? ¿Te seguirás dedicando a la repostería o a la ingeniería? Ingeniería no lo voy a dejar porque me queda poquito. Y me encantaría emprender algo, con pastelería me encantaría emprender algo porque la verdad que me gusta, me gusta, sí, me gusta. Igualmente ahora estoy en una situación que no sé qué hacer, digamos. Estoy pensando, ¿viste qué? ¿Por qué lado ir? Sí, sí, sí. De todos modos, siempre hay un contrato de por medio, hablando de estos grandes canales, Facundo, que es una puerta gigante que se abre, que no sabés, como decís, bueno, podrías tener tu propio proyecto de pastelería, pero también cuando uno gusta en la televisión nacen muchas propuestas, sobre todo para el canal de Telefe, estoy refiriéndome, porque por el momento son exclusivos, son todos exclusivos de ellos, pero digo, es una puerta muy grande llegar a ese canal. Sí, la verdad que sí, se te abren muchísimas puertas, eso sí, y creo que hay que saber aprovecharlas. Igualmente, todavía yo creo que va a falta todavía. Buenísimo, va a ser pastelería el ingeniero, claro, para que estén los dos, ¿viste? Así yo ya me lo veo en la vidriera así rotulada y todo. ¿Qué tal? Bueno, yo también, vimos muchas notas que le han hecho, que por ahí lograron los medios de Buenos Aires llegar y el mismo canal. También vos, y en tus propias redes sociales, vinculado con el tema de la natación también, no solo la pastelería, también en eso queríamos consultarte acá con Germán, desde chico, de toda la vida, practicando esa actividad deportiva, acuática. Sí, 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 de toda la vida. Yo creo que de los 4 o 5 años ya estaba en el agua. No, sí, desde muy chiquito me dediqué a nadar y hasta el día de hoy, cuando puedo, voy, nadado, compito, me encanta. Es un deporte que me gusta mucho. Bien. Estuvo en Miramar el fin de semana también. Sí, 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 está acá, tiene que aprovechar, a despabilarse en todo, pobre. ¿Y tu familia? ¿Cómo está compuesta la familia? Contanos. Mi familia, bueno, son mis viejos y somos 4 hermanos, yo soy el más chico. Somos 2, sí, son 2 mujeres y somos 2 varones. Y después, bueno, esa es mi familia. Ah, y tengo 8 sobrinos. Ah, te estás entretenido, digamos, cuando venís acá. Sí, 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 somos muchos. La familia, algunos estuvieron hablando cuando te convocaron a vos, que no podías hablar, salía la familia a dar la cara por los medios de la zona. Acá me preguntan porque hay mucha gente que se conoce, ¿viste cómo es la región, Facu? Nos conocemos todos y dicen, ah, este es el hijo de tal. Y ya me preguntan, ¿cómo se llama el padre? Ya me preguntan porque ya quieren... Escuchá, no sé si quieren manguearte una torta para fin de año o encontrar algún parentesco. Mi viejo se llama Javier, seguro lo conocen. Seguro. Javier. Javier, bueno, bueno. Javier. Bueno, realmente nos dejaste muy contentos. Y nos pone muy contentos de tu presente, como te lo dije en un momento. No abandonar nunca los sueños, porque tenés muchos sueños de aquí por delante, porque sos muy joven todavía y, bueno, tenés, estás en tu momento. Tenés mucha exposición, así que a meterle para adelante. Y aparte es el cordobés querido, digamos, como él lo dijo en su momento, tiene buena recepción por parte del público, que es mucho, porque en números el rating de este reality es bueno. Y eso nos pone muy contentos. Primero por ser cordobés, pero lo tenemos a dos pasos. Sos de altos de chipión, entonces somos tus fans, digamos. Nosotros si tenemos que votar y hacer una elección, para adelante Facundo. Así que lo mejor, que llegues a la final, es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias. Lo voy a dar todo. Lo voy a dar todo. Y no, les agradezco muchísimo por la buena onda, por apoyarme, por todo. Toda la zona, la verdad que les agradezco muchísimo a todos. A todos. Porque me apoyan muchísimo. Me apoyan muchísimo. Y eso ayuda mucho. Ayuda. Y anímicamente, porque estás lejos, digamos, de los tuyos. Muy bien, muy bien. Sí, 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 mal. Sí, sí, tal cual, tal cual. En buena hora. Así que bueno. En buena hora, querido. Todo el abrazo acá desde Brickman, acompañándote. Y bueno, la próxima entrevista que hagamos va a ser la de campeón. Claro. Por favor, cuando ganes el set up. ¿Cuál es el premio, Facundo? A ver, lo voy a preguntar, pero no recuerdo yo. ¿Cuál es el premio? Una tabla de salame. No. Todos salados daban, ¿viste? El premio es un millón y medio de peso. Bien. Papá. Un millón y medio. Sí, sí, sí. ¿Nos anotamos el año que viene? Sí, yo tengo el tronco caído. Yo puedo presentarme con el postre que hice desde la secundaria. ¿Conocés el tronco caído? No. No lo conocés. Yo ni sé hacer turrón de cuáquer, imagínate. Yo te lo puedo orientar. Y con ese vas a quedar, vas a salir campeón con ese. Yo te lo paso después por mensaje en la receta del tronco. Un tronco caído, infalible. Pasame la receta, pasame la receta. Sí, obvio, obvio, Facu. Una de esas, claro, una de esas te hacés famoso después, con esa receta. Con esa receta. Lo que faltaba. Bye capocha. Tronco caído, bye capocha. Ché, papi, Facu. Un abrazo. Un beso. Todo el éxito para vos. Cuídate mucho. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y vamos a hinchar hasta el final, eh. Sí, 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 sí. Claro que sí. No me afloje ni abajo el agua. Y este es que sabe nadar, así que imagínate. Chau, papucho. Un abrazo. Muchas gracias. Chau. A vos, a vos, a vos. Qué lindo, bueno. Muy bien. Facundo. Con el mecaso, por ejemplo. Porque tiene asegurado los postres, por lo menos. Claro, para toda la fiesta hace las tortas, hace el decorado.